Ay que paso tan cansado, te acompaña al caminar, mi viejita de ojos buenos, eres noble y ejemplar, en tu diario despertar cuando llega el nuevo día, llena de melancolía se pone tu alma a rezar, y al pedirle al Ciel Supremo nadie escapa tu memoria, porque aunque es larga tu historia no has aprendido a olvidar, mucho menos si se trata de tus hijos tan queridos, diariamente en tu plebaria tus bendiciones nos das. Mi viejita de ojos buenos, con tantos y tantos años, de alegrías y sufrimientos, ilusiones, desengaños, siempre en mi estarás presente, a lo largo de mi vida, vivirás en mi nostalgia, aunque te encuentres dormida. Mi viejita de ojos buenos, con tantos y tantos años, de alegrías y sufrimientos, y sufrimientos, ilusiones, desengaños, siempre en mi estarás presente, a lo largo de mi vida, vivirás en mi nostalgia, aunque te encuentres dormida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!